Llegamos a la tumba a la fiesta Hasta las 7 de la mañana Luisito el chamaco Chimaelo ¡Quieta! La china rubilú, la china rubilú Me cago la china rubilú La china rubilú, la china rubilú Me cago la china rubilú Si tu flaca te pide whatsapp Escóndete, ya no hay más Si tu flaca te pide whatsapp Escóndete, ya no hay más Si tu flaca te pide whatsapp Te va, te va, te va Te va a encontrar todos los packs Te va, te va, te va, te va Te va a encontrar todos los packs Escóndelo, no sea huevo Escóndelo, no sea huevo Junior Pérez, si tu volteas y le dices al señor de atrás Que está con su protector facial en la nuca Lo tiene y no protegiéndose Y le dices señor póngase bien su protector Te ganas la insignia de fan destacado, por favor Por favor, dale, dale, eso si me gusta Ok Tengo que pensar que hoy es un nuevo día Yo sé que suena tontería Pero por algo me tengo que desportar Abrir los ojos Saber que sería Que tengo más de una vida Y así no veo una voz Ya sé que no es normal Tengo que despertarme hoy Aunque de miedo me quiera borrar Toda huella de paso hoy Me quiero resetear Señoras y señores, esto es ¡Ahora lo huevo! ¡Un fuerte aplauso! Los esclavos Y los esclavos ¿Dónde están los esclavos? Los esclavos Coral con el coche Coral con el coche Esto es Hablando Hueva Hablando Huevas ¡Vamos a la gente del Zoom! ¡Vamos a la gente del Zoom! Por favor, quiero verlos activados Quiero verlos activados La gente del Zoom Ahí está prendida la gente del Zoom Sobre todo uno que taque y se prende hace rato Mucha gente del Zoom Gracias por estar conectados Nuevamente con nosotros Como todos los jueves, domingos Jueves, domingos Hoy jueves, domingos nuevamente hermano Qué gusto verte Como ayer, como antes de ayer Y como el lunes Claro que sí Nos vemos siempre Pero aquí para ustedes Es como si la primera vez que nos viéramos Sí, pero es mentira Es mentira Es mentira, nos vemos todos los días Todos los días hermano Todos los días Hasta nos llamamos cuando no nos vemos También nos llamamos Sí, tú me llamas más Eso me da un poco al pincho Es que yo soy un poco tóxica Tú eres un poco tóxica Soy un poco tóxica A veces me quiero saber cómo estás Qué estás haciendo Te pido ubicación Me pides Te pido ubicación O sea, no sé Quiero saber si estás en tu casa, ¿no? Claro O sea, si no estás conmigo Por lo menos estés en tu casa Con tu familia, ¿no? Claro, yo creo que es Como un poco de venganza tuya también Sí, no sé por qué me quieres Así atormentar a mí De esa manera hermano Hermano Es que a veces es necesario Para poder traerles Y llevarles a todo este público maravilloso Acá en mi cámara Este público maravilloso Que siempre está con nosotros Cada domingo A las 12 después de la misa Mira hermano Yo no sé de qué trata el programa hoy día Yo no tengo las más perras de ideas hermano Lo único que yo sé Es que hoy día Yendo a recoger al esclavo Gerardo Ay, ay, ay Hoy día Me fui a recoger al esclavo Gerardo Y el esclavo Gerardo Vive en un edificio En un colomino hermano Donde se han hecho pues 255 departamentos De 44 metros cuadrados Ok Ratoneras hermano Un cuyo está incómodo ahí Chiquitos los departamentos hermano Tú dices que Es donde Hacen la puesta del cuyo Ahí es Ahí es hermano En cada departamento Para la carmes Es lo que hacen hermano Ya Y el departamento Este condominio hermano Está en una calle De doble sentido De un solo carril Ah O sea Es pocket Sí Todo es pequeño Es late No light Es pequeño hermano En la esquina Hay una estación de grifo Ok Que puedes entrar En un lado Para el grifo Pero en el otro lado Ya no entras Lo han hecho mal hermano Todo es chiquito Todo es chiquito Todo es chiquito hermano Queda picanto Como la hueva pasa Basta con que tenga Cuatro puertas Y se fue la misma Listo Me queda claro Entonces Es una calle Que no tiene O sea Que tiene dos carriles Uno de ida Y uno de vuelta Ok Sí Que no está pintado Tú lo entiendes Ok Claro No es que esté pintado No 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 Tú sabes Porque el wey dice Claro El wey dice Que cuando tú vas Por ahí Y si regresas Por ahí también Entonces es doble Claro Doble sentido Quedan algunos rasgos Ahí de líneas blancas Que ya son plomas Pues no Claro Unos fósiles de pintura Unos fósiles de pintura Y yo estaba yendo Con el carro Y cuando volteo Para entrar a esa calle De doble sentido Veo pues Vamos a decir pues hermano Una ambulancia Ok Que no era ambulancia Pero es el carro En forma de ambulancia Ok En forma de De estos carros Que llevan las flores A los funerales también Si me entiendes ¿Quién es el carro? El carro del cortejo fúnebre El carro del cortejo fúnebre El carro de ambulancia Esta furgoneta negra Furgoneta negra Esta ya Que sirve de ambulancia O de fúnebre Que está relacionado al negocio El que hace esa ambulancia El que hace esos carros Lo tenía claro Lo tenía claro Esto se ve Estos son meos rubros Son meos rubros Ahí entran seis Este Señor y si le ponemos asiento ¿Para qué? ¿Para qué? No va a ir nadie vivo atrás No, 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 no O va acechado O va muerto Claro, ya está Ya está Carajo Ventanas ¿Para qué ventanas? ¿Para qué ventanas? Si no me va a ver ¿Para qué? Cierralo todo Cierralo todo Claro, en un lado Le ponen un forro ahí Para las coronas En el otro lado Lo pintan de blanco Y ya está Ya está, listo Estaba ese carro Ok Que no era ambulancia Y no era carroza de funeral Ok Era un carro que falta vender todavía Era blanquito Ok Pero era ese modelo Claro Grande Entonces como no tiene lunas Yo no veía Qué pasaba delante de ese carro Claro Lo único que veía Era que el carro estaba Un poquito en diagonal Ok Como que quiso pasar Pero acá había un carro estacionado Entonces se abrió para el otro carril Pero vino otro carro Entonces como que se embotellaron Tan fácil y sencillo era Que este carro retroceda Y que el otro pase O viceversa Ok Me ubico Yo estaba atrás de este carro Y como que Yo veo como que Una nadita se movía Una nadita Y luego Se enderezaba un poquito Y cuando ya me deja Un centímetro de espacio hermano Logro ver Que hay un mototaxi Estacionado ahí Ok Con sus luces prendidas Sus luces intermitentes Como diciendo Voy a estacionar Ya En un puto carril Donde solamente hay un carril O sea Lo que impedía el tránsito Era el mototaxi Era un mototaxi Que se había estacionado ahí En un carril Donde solo hay un carril Y había un carro que venía Y este auto grande Que quería pasar Entonces yo escuchaba Pam Pam Que este carro Le estaba reventando Las huevadas al mototaxi Huevón Dos minutos El huevón no se movía aún Yo veía la sombra del mototaxi Y había un huevón sentado ahí Claro Dije ¿Por qué no te mueves huevón? Yo también empecé Pam Pam Nada No se movía Bajo la luna ¡Muévete el mototaxi! ¿Ya? ¡Al mototaxi! Y no se movía Puta Mario Y como que saco mi cabeza así Y veo que hay un carro que venía Este que se atoró Y el mototaxi Mira que no deja pasar a nadie El humo ya está Ah perdón Es que Es que yo tengo el talento De activar el humo Con mi pie Escuché Es que cada vez que me molesto Piso Y se sigue Y se sigue Hermano carajo Este Ya la verdad es que Veo y está embotellado hermano Claro Entonces estoy gritando mototaxi Muérete Y no se movía Claro Entonces Luego veo que el mototaxi Agarra y hace esto Mueve su timón así Pim Avanza un centímetro Ya Y se mueve una mierdita Pejón Ah como diciendo pasa Claro Como diciendo ya me abrí Ya me abrí Ahora el mototaxi estaba bien pegado Ya No había forma de que se pegue más Pero se pegó Claro Se pegó más Entonces al carro A esta ambulancia Que no era ambulancia Le llegó al Pincho la vida Pejón Acá había un carro Acá al costado había un mototaxi Ya Yo he visto atrás Yo he estado atrás Yo he visto como el boom Ha pasado así Ha pasado Y cuando vio que Como que ya estaba muy pegado Le llegó al pincho hermano Y yo he visto al mototaxi así Como el carro ha pasado Y primero el espejo Se lo lleva acá Se lleva el espejo Se lleva el espejo Lo dobla Se rompe Y luego he visto al mototaxi que La de Michael Jackson Pasa la ambulancia Y el mototaxi Regresa Voy a avanzar Voy a avanzar Y pum Me cierra el mototaxi Otra vez Porque el mototaxi estaba así Pum Regresa Entonces yo me abro Para pasarlo Ok Y hubo un sale disparado Como diciendo Te voy a alcanzar Con un chatumari Ah ya Y he visto hermano Una persecución Del mototaxi A este carro grandote Ya Yo veía Porque yo estaba atrás del mototaxi Entonces veía como el mototaxi estaba acá Acá estaba el carro Y el mototaxi fue así de esto Pum Porque se quería meter Para adelantarlo Y venía un carro Pum Y se regresaba Ya Puta Pasaba un metro más así Se metía así Metía en la nariz Y venía otro carro Pum Se adelantaba En una le queda un hueco Le queda un hueco El mototaxi agarra Pero de manera pero salvaje hermano Pum Lo adelanta y lo cierra en medio de la pista Lo cierra en medio de la pista En la puerta Y le pisa el señor Gerardo Ya Y yo puta madre Me paro Y veo Que baja el huevón del mototaxi Baja Y empieza a discutir Como hace Yo estoy viendo la discusión Y el otro no se baja Te bajo mi luna Y escucho los gritos Pero tú eres huevón ¿Cómo te estacionas ahí? Que no se que Le decía Puta pego así no es Pego que no se que Y ahorita Oye Avanza mierda Encima que estás estacionado ahí Imbécil Ah Quiero reclamar huevón Si es un solo carril ¿Cómo estás a cuadrar ahí Yo animal Bien roto tu espejo Avanza mierda Y el hombre voltea Me dice Oh mano Pero que te rompa tu espejo A ver dime mano Que te rompa mi mano Dime Digo pero eres huevón ¿Cómo estás a estacionar ahí? Me papi a la firme Pero mano Que te rompa A ver dime Que te rompa tu espejo Mi mano Digo pero huevón ¿Pero cómo estás a estacionar ahí? Carro grande No pasa Yo tampoco paso Y encima quieren hacer problema Ya suelta Súbete Mano Pumarroto mi espejo Mi mano ¿Cómo hacemos el retrovisor? Que te rompan A ver Que te rompan Y en lo que yo discutía con él El carro este grande retrocedía Poco No tiene lunas Retrocedió Hijo de puta Sin madre Entonces yo pum Pa Retro Y me voy también Porque vos se me pegaba así Y yo me iba también Veo la camarita Y vendía otro huevón Y dije Me hacen un sanguchito Pum Entonces yo le empiezo a tocar Le empiezo a tocar así Y lo Le alcanza un feo huevo Como diciendo Ya ya lo retrocedas Estoy atrás tuyo Y le toco Pum Y luego frena Se abre para esquivarlo Y yo Como me distraja avisándole Me olvidé de seguir frenando Entonces seguía frenando Seguía retrocediendo Y retrocedía Y veo mi cámara más cerca del carro Y yo decía Poco estoy muy cerca Y me puse muy nervioso Estoy muy cerca Estoy muy cerca Y ahora accioné Y frené Ya Y lo que freno Escucho un Como que el de atrás Me está diciendo Oh coche tu madre Estoy atrás tuyo Una hueva así Entonces el huevo me dice Oh baboso Salga a su cabeza Y me grita Porque yo retrocedí Y me pegué mucho Oh baboso Maneja bien Mierda Estoy un soco con mi cabeza Mi mano Mano pego Que te rompaste el espejo Verdi mi mano Puta y el chapito Chapito se sube Muchas gracias Es eso que está Emputado hermano Le escribo a Gerardo Porque todo eso me pasa Porque este uno Baja a tiempo Siempre soy una puta Que tiene que esperarlo abajo Si pero Yo de verdad Cuando él sube Yo espero que me pague Y que me cache Porque yo como huevón Siempre lo espero a ese huevón Toda la vida Y entonces puta madre Y de lo que estaba amargo Le digo Baja pe carajo Estoy acá como un huevón Y me mando una Y digo Estoy en la tienda No estaba arriba No estaba Estás esperando como huevón Y me voy Me voy hacia adelante Ya Y ahí estaba En patita pesa Con su moto Arreglándose el pejito Tristita huevón Tristita huevón Tristita Arreglándose el pejito Y no lo arregló nunca Es triste porque siempre Siempre ves que Es como que Siempre es bien triste huevón Siempre es bien triste Yo lo vi al huevón Pero sabes lo que me da más pena hermano Es que me parece una inconsciencia Hablando de estos carros huevón De los Fúnebres Tengo dos cosas que decir Una de mototaxi Y una de carros fúnebres A ver dime Primero es que Había el tío de un amigo Y si Esta vez si es El maricón de Giancarlo El maricón de Giancarlo Mena Esta vez si El maricón de Giancarlo Mena Esta vez si Una vez estábamos con su tío En un carro Y le llegaban Le llegaban al pincho A la mototaxi Y una vez El huevón tenía un carro grande Bien grande su carro Y entramos a un A un grifo Y una mototaxi Estaba en la cola O sea Estábamos en la cola Porque había un mototaxi Que estaba adelante Y este huevón De mototaxi sale Y Saga su paño Comienza a limpiar su moto Puta garra Usa el del agua ¿No? Es el agua Limpia su luna Puta limpia su espejo Todo Y el tío sacó Y sacó El cuerpo Por el carro Era bien grande Y dijo Para tus dos soles Con chatumare Eso dijo Eso dijo Eso dijo Y Me pareció un poco ofensivo Porque yo le meto a mototaxistas Me pareció ofensivo Pero tenía razón Porque a veces Eso vuelve echando soles Echando soles Mi amigo de moto Que hace este Rappi Claro El huevón va Y echa dos lucas Para llegar a su destino Y reza que le llegue otro Para pagar dos soles Si no le dan propinación No llega Es como llegar al checkpoint Si Ahí guarda la partida Claro Ahí guarda la partida Si no No llega al otro lado Dos lucas Y lo otro que te quería decir Es que Estos furgonetas Que justo Nuestra oficina Está muy cerca A un hospital Del seguro Que déjame decirte Que es muy triste Porque justo al costado Hay una casa grande Donde hay un culo de negocios Si claro Ahora dice Se vende Todos han huido No hermano Es mal momento Para estar al costado De un hospital Y tú vas Y efectivamente Afuera están todos los pacientes Los familiares de los pacientes Claro Porque es nacional Los pacientes no están afuera No Los pacientes están adentro Es correcto Exacto O están arriba Están adentro O están arriba Están arriba Uno no sabe Y eso es lo que me parece cruel ¿Qué cosa? Porque tú caminas Una cuadrita más Y están estas carrozas Estacionadas Es que ahí está el negocio Pero afuera Están jalando Y lo que me parece Es una falta de respeto Para los familiares Afuera están los conductores Afuera están los conductores Amiguita ¿Un servicio? ¿Un servicio? ¿Qué es terrible? Amiguita Servicio mudanza Tarsicar Servicio mudanza Amiguita ¿Algo que llevar? ¿Algo que llevar? ¿Algo que llevar? Está vestida Está vestida Está para salir Salimos Con dos salimos Con dos salimos Ya salimos Faltan dos Faltan dos Directos Parque de los recuerdos Parque de los recuerdos Parque de los recuerdos Parque de los recuerdos Directos Están jalando Afuera del hospital ¿Cómo es posible esta huevada? El Perú es un lugar extraño ¿Qué huevón? A la mierda Tú te vas a Japón A Japón Alemania hermano Cuando pasa una ambulancia ¿Qué pasa? Nosotros estuvimos en Japón Y justo pasó una ambulancia Es correcto Nos tuvimos que detener hermano Y con el video ese de internet Nos abrimos Se abren todos Y es como si pasara Moisés Por el mar rojo Es correcto hermano Y se abren los mares Y puta tú Pasa la ambulancia Antes de ayer ¿Cómo ahora estoy viendo Mi bicicleta Viniendo acá al trabajo? Puta vengo a la bicicleta Y veo cosas que antes no veía ¿Cómo qué hermano? Vino una ambulancia Y todos le abrieron un paso Y un coche a su madre La cerró Un coche a su madre La cerró Y desde la ambulancia Sale Amigo ¿Qué tienes? Y te digo Fuera concha tu madre Y yo paso primero Y le dijo Amigo estoy con la ambulancia Y dijo ¿Qué chucha me importa tu muerto? Eso le dijo Eso le dijo ¿Qué chucha me importa tu muerto? Se estaba peleando Con una ambulancia Pues weón Con una ambulancia Weón ¿Qué clase de persona Debe ser Para cerrar una ambulancia Y decirle ¿Qué chucha me importa tu muerto? Es un hijo de perra Es un hijo de perra Desde acá Si me está escuchando Es 11 cuadras En un carril Nada más Ahí se queda estacionado Así son Esos hombres hermano Esos hombres Concha de su madre Y lo que estoy contando En verdad Me indignó Me indignó muchísimo Me indignó Hermano Pero acabas de De contar Sobre un nuevo negocio Autos colectivos Para difuntos Sí O sea Es lo que estoy viendo O sea Todos los días paso por ahí Y veo como jalan Este Y son Carrozas fúnebres Claro Y me parece algo Muy Falto de respeto Y un excelente material de comedia Pero sigue siendo falta de respeto Mientras más estupidez Ustedes hagan Mejor dinero Vamos a ganar nosotros Es correcto hermano Entonces Pero buen negocio Es buen negocio Es buen negocio Así como ahora Hay gente que ya solamente Se dedicó Cambió el rubro Y ahora están haciendo pruebas COVID ¿No? O sea Hay gente Habían doctores Que se especializaban en algo Ahora ya No te especializas en Ipinga No ya no Pinchas dedo Pones la marca Ya está Listo Ahora No les ha dado el tiempo Después de Es como una Polaroid Es como Como lo que Te dicen Amigo Foto instantánea Claro Noticias Prueba rápida Es igualito Deberías venderlos De verdad Es que está en el parque Los suspiros Deberías poner su tienda Kodak Su tienda Kodak Claro que sí Su tienda Kovic Claro Su tienda Kovic Claro que sí Pruebas para entrevista de trabajo Pruebas para entrevista de trabajo En vez de foto carnet Pruebas para entrevista de trabajo Claro que sí Ya la foto ya está obsoleta Sí Claro que sí Es un negocio ahora Es un negocio Y que espero que termine rápido Sí Parece Pero no les ha dado tiempo De cambiar la razón social del negocio O sea Sigue habiendo Imprentas luz Y pruebas Kovic O sea Han cambiado Pero no lo han hecho por la legal No lo han hecho por la legal No lo han hecho por la legal Pero sí Lo cierto es que también así Cualquiera te la toma ¿No? O sea La prueba Kovic Te dicen algunos que son doctores No No hermano Yo decía que era doctor Cuando vendía Pelemax Claro Hay gente que está viendo pruebas Kovic Y que no tiene absolutamente Ningún título médico Para poder hacer esas pruebas Claro Y igual te la hacen ¿Te la hacen? Igual te la hacen No O sea Pero tú tienes que asegurarte O sea No vas a confiar en cualquier huevón Que te diga pruebas Kovic Claro Hay personas que hacen pruebas Kovic Luego pues están Haciendo caricaturas En Girón de la Unión ¿No? Exactamente Claro Tú ves la prueba Kovic Y ahí dice Rexona ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué la pruebita dice Rexona? No entiendo No entiendo ¿Por qué tiene auspiciador Esta prueba Kovic? Sí, sí, sí Pero hay que tener cuidado Hay que tener cuidado Hay que estar atentos Hay que tener cuidado Como el pata que hacía ecografías Y te decía Te voy a dar el video de tu ecografía Y simplemente mandaba el mismo Sí, sí Me parece muy cruel hermano Me parece muy cruel hermano Como la gente no sabe ver ecografías Ahí está la cabecita ¿De quién? ¿Quién será? ¿Quién será? Pero ese es muy mal hermano Muy cruel eso de ahí hermano Es muy cruel Por eso hay que saber ver ecografías Tú dices que es una lección de vida Para la gente La gente tiene que aprender a ver ecografías Es importante Para que veas ahí Si tu hijo está sanito Está bien Yo sé ver ecografías ¿Tú sabes ver ecografías? Tú deberías saber Yo sé ver ecografías O sea, si yo te veo en una ecografía No ¿Tú sabes si en esa ecografía Hay un bebé o no hay un bebé? No, no, no A mí el bueno me dijo Ese hombre yo le creí Me encerró Pichula me dijo Y yo no la vi Pero le creí Yo me emocioné Me molesta los doctores Que hablan de más Que hablan de más Por ejemplo Hace un tiempo Cuando me dio No me acuerdo que me dio Me hicieron una ecografía Para ver mis pulmones No sé qué me vieron ¿Ya? Y puta Me comenzaron a pasar la guadadita Y el doctor era viejito Y me decía A ver Pulmón Está bien el pulmón A ver Uy, este hígado está mal Este hígado No, ¿qué pasa papi? ¿Tomas? ¿Tomas bastante? Y me hablaba Él no me tenía que dar Ningún diagnóstico Jefe, pues mi examen médico Para el brevete ¿Por qué me dice todo esto? ¿Por qué me asusta? ¿Por qué eres así, tío? Y me dijo Uy, colon, no Me dijo La próstata Uy, bien chiquita tu próstata Bien chiquita tu próstata ¿Qué edad tiene papito? Le dije Tengo En esa época tenía 28 Tengo 28 Ah, con razón La mía está hecha mierda Doctor Doctor Usted no me va El doctor que me atiende es otro Usted solo tiene que pasarme La maquinita Nada más Y me da toda la información Que yo necesito Claro Próstata del tamaño De un hígado Así Sí, huevo Puta Y eso me llega al pincho Llega al pincho Los doctores que hablan de más Llega al pincho Los doctores que hablan de más Tengo Hoy día Hoy día ¿Tienes hoy día? No, este Ya fue Halloween Ya pasó Halloween Es correcto Y hay una anécdota Que quisiera que contemos Ok Que no es nuestra Ya Sino de nuestro manager Ya Que salió muy ataviado Y tuvo pues un encuentro Con una señora Y mostró su caridad No sé si podrías contarla Me acuerdo Me acuerdo Me acuerdo Me acuerdo Si no te acuerdas algo Yo te acompaño Quisiera que el que tú la cuentes Este Tú ahí apoyas Yo te apoyo Nosotros tenemos un manager Tenemos un manager Que cada vez que hablo Tenemos dos Tenemos dos Tenemos dos Un manager Es argentino El argentino trucha El que nos acompañó a la gira Y el Japón El único argentino negro El único argentino negro Por eso tiene chamba acá en Perú Los otros argentinos Están en esta guerra O sea Pero él es negro Claro que sí Él es negro Claro que sí Y el argentino Y el argentino estaba renegando Viste Salimos acá Y vivimos pues este Un quilombo Un quilombo Hubo un quilombo aquí Con un problema Con la empresa Que él tiene Y estaba renegando Vino a putear Quería despedir a todos Las cosas que se fue a su casa Pero echando humo Claro que sí Él siempre cargó efectivo Sí Y estaba renegando Caminando Pensando Era el 31 El 31 Era el 31 Y ya eran cerca De las 11 de la noche Es correcto Cerca de las 11 de la noche Está 10 minutos Él vive a unas cuantas cuadras Acá tuvo que caminar Por todo Pardo Pero por qué Cuenta por dónde vive Pardo cuadra 6 Piso 13 Tuvo que caminar por Pardo Puyendo a su hogar Y estaba rengando Y no pues Uno tiene su empresa Y el personal Que no me da la confianza Para poder estar tranquilo Son unos hijos de puta Unos inectos Que no se puede trabajar Y que le puede trabajar Señora Usted le está yendo mal No señora Señora Tome 100 soles 100 soles Y callé No Tomá Tomá No me lo agradezca 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 Te estoy ayudando Y siguió caminando Y siguió caminando Y siguió caminando con sus cosas Y llegó a su casa Y la señora Llegó a su casa Y la señora agarró los 100 soles Pues no Y él pensando Pues no importa Qué tan mal Este día Ese fue su mensaje No importa qué tan mal Este el día Uno tiene siempre que hacer el bien No importa qué tan mal Este el día Hay gente que le está pasando peor Hay gente que le está pasando peor Así que tengo que ayudar Que bueno Entonces él vio a una señora Con una bolsa de caramelos Y con una niña Y con una niña Y dijo Vamos Ella la debe estar pasando peor Así que le dio 100 soles Es correcto Y siguió caminando Y nos cuenta Chico Entonces yo Yo le di los 100 soles Y caminé Pensando que había hecho una buena obra Recién llegando a mi casa Me acuerdo Es Halloween Y vio una Y una señora Con una niña Y con una bolsa de caramelo Quizás no eran pobres Parece que le dio 100 soles Claro Le dio el síndrome Del osito Lima Sí Pero eso le pasa por no preguntar O sea El osito Lima pregunta No es por las weas ¿Cómo te va hoy mami? Mami ¿Cuánto has hecho hoy día? ¿Cuánto has hecho hoy día mamita? El argentino se le hubiese preguntado La señora Mami ¿Cuánto has hecho hoy día? Y bueno 3.500 3.500 Mi esposo trabaja en una mina Ya está Acaba de comprar sus utilidades Y listo Por eso el osito Lima pregunta Claro Entonces en cambio Él simplemente vio una niña Ajá Una niña que Él ya se acuerda Que estaba disfrazada Claro Una bolsa de caramelos Y dijo No Esta mujer La está pasando peor Está pasando mal Toma 100 soles Y no me agradezcas Que el señor en el cielo Me dé la Me dé la gracia Me dé el doble El que da recibe dos Ay ay Y le dio 100 soles A un X A una señora Que estaba en lo mejor de su día Venía de trabajar Pues en Uraña y Monchero Salió a las 6 Estuvo acompañada a la hija A pedir caramelos un ratito ¿No? Para que sienta Pues eso es importante Para el desarrollo Y así de los chibolos Claro Y tuvo que acompañarla La señora Recibió 100 soles Un argentino loco Un argentino loco Que le dio 100 soles El loco pues El loco de pardo El loco regalón De 100 soles en pardo La gente va a comenzar A caminar ahí La gente va a caminar ahí Disfrazada Como tú en marzo En marzo Disfrazada con caramelos Hay un argentino loco Dice que da plata Que cada vez que está Renegando da plata Dicen Sí pues hermano Y así fue la anécdota Pues el argentino loco Que es una persona Que nos da mucha risa Mucha risa Es este Es muy bonito Conversar con él Siempre hermano Cuando estamos tristes Y de mal humor Sí Conversamos con él Bajamos a conversar con él Estamos Compartimos oficina Pero bueno hermano Solamente quiero contar Otra chiquita nomás Del argentino Del argentino trucho Cuando recién llegamos A esta oficina Él está compartiendo No compartiendo Sino somos ahora socios O sea es nuestro manager Y socio De otro negocio De otro negocio Que estamos haciendo Que ya pronto se entrenan Y entonces esta oficina Es como una suerte De co-working con él Sí Pero solo con él No nadie quiere decir Ah tú no co-working Puedes trabajar No 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 De la coche de tu madre Así es sencillo Donde trabaja en tu casa Y este Y no había timbre Y tampoco había Intercomunicador No había como abrir la puerta Entonces Un día Le abre la puerta A Joseph Le abre la puerta A Joseph El esclavo cojo Y él entra Le toca el brazo Y le dice Voy a poner ascensor Y siguió Y siguió Simplemente Voy a poner ascensor Y siguió caminando Es un ser de luz Es un ser de luz divino Que lo Que lo tenemos siempre En nuestros corazones Ay concha de mi madre ¿Tienes algo más Que contar tú? Eh no No sé de qué trata Hoy día Esta huevada Hoy día trata ¿Cuál es el hashtag De hoy día Mi querido amigo Gerard? Tengo una tía que Que está bien rica La firme Tengo una tía Rica y coja también Mucho sumario Tengo una tía que Le di a mi prima Porque se parece a mi tío Mario Vargas Llosa Bars Ese le escribió un libro Le escribió un libro Se la cachó Le engañó Y le hizo un discurso En Suecia ¿Ah sí? Y luego la dejó Y luego la dejó A la mierda Qué fuerte declaración Tengo una tía aquí Tengo una tía aquí Yo quería contar algo De mi tía ¿Tu tía? Yo tenía mi casa En Barrancón Donde vivían todas mis tías Que ya lo he contado Muchísimas veces Donde vivían mis tías Antes de morirse Se mudaban ahí Para morirse todas juntas Ok Eso es una verdad De los castillos Ya se vendió esa casa Ya Así que ahora ya Cada una se muere Por su cuenta Ok Y ahí pasaban Cosas espectaculares ¿Cómo? Como esa vez Que estaban discutiendo Lo de Marte Que ya había vida en Marte Ya había vida en Marte Y una tía dijo Yo creo que me voy a ir a Marte A buscar trabajo Y mi otro tío le dijo No, en Marte no hay prostitución Y se volvió a dormir Ah, sí me acuerdo Sí me acuerdo Me acuerdo Tengo un tío Que solamente se levanta a joder Nomás Tengo un tío Que solo se levanta a joder De verdad Hoy tengo un tío Que se quedó sordo De un oído Por ir a un concierto Espérate Espérate Disculpe que cambie El tema así abruptamente Me gusta ¿Cómo así? Puta A mi tío le encanta la salsa Es de los tíos Que lleva su DVD de salsa A las fiestas familiares Ok Mi vieja está poniendo En su YouTube Porque mi vieja es chivola Mi vieja escucha Raquímica en Guay Wisin y Andel Todas esas jodas Ok, ok Mi vieja es chivola Entonces Mi vieja está poniendo Peces de Grupo 5 Bueno A la Valentina A la Valentina Que tonera Todo llega mi tío Puedo poner un disquito Y pone Las sonoras matanceras Pone Los duelo a la anochecera Sin batallas Puta Saca el antiguo Y mi tío Es de los que te dice En este video Héctor Lavó En la Feria del Hogar Cuando vino Yo nomás lo tengo Frankie Ruiz En el Canut Nadie lo tiene Lo tengo yo nomás Y te ponen el video Así es Y se loquea al sol Mi cabeza se loquea al sol Ya cuando está borracho Y te dan los datos Los datos que nadie sabe Claro, claro Te dice En este video Frankie Ruiz Su tercer sonidista Está coqueado Mira Y tú tienes que mirar bien Y escuchas Hoy sí Hoy tío de verdad No, pero bueno Mi tío se loquea Mi tío me dice Mira Aquel te loco En Feria del Hogar Su pianista ¿Sabe quién es o no? ¿Qué vas a saber? ¿Qué vas a saber? Guarda su disco Saca otro ¿Quién es este? Ah, el mismo pianista Te cagué Ahí se peleó Se fue con el otro Ahora está ahí Con Quiñones Y así te saca la huevada Te saca la huevada Claro Entonces como a mi tío Le encantaba la salsa Le regalé una entrada De Platino En un concierto De noche de salsa 5 Una hueá así Hace mucho tiempo Que vino a Gran Combo Un montón de artistas Vino a Salseros Sí, Salseros Y abrió la Yajaira La hueá es que Estaba todo chévere Ya Estábamos toneando De conches humanas Y mi tío estaba llorando Porque no ponía trampolín Mi tío ya estaba zampado ¿Por qué no ponía trampolín? Es que para esto No, abrió Bárbaro Fines Y su Mayimbe Yo estaba toneando Pichibolo como las huevas Pero mi tío estaba aburrido Como Mayimbe No es su chongo No es su chongo De ahí creo que vino Tito Nieves No sé quién mismo La cosa es que cerró El Gran Combo Y toda la noche Mi tío estaba así ¿Sabes que disfrutaba? Estaba disfrutaba Pero ya cuando De rato un rato Que es a media hora Que hay entre banda y banda Me decía Uy Gran Combo ¿Va a venir o no va a venir? No, sí, debe de venir No, ahí está anunciado Está anunciado Yo he comprado la entrada Y le compré Cuarta fila Tercera fila Me fui con él Con mi vieja Me acuerdo Adelantito le compré Así Ocho años Seis años Servando y Florentino Servando y Florentino Servando y Florentino Este Sí Ahí le compré Adelantito Con bombero Estaba más caro Un bombero que te pudo Ya La verdad es que le compro Y este Estábamos tomando De puta madre Y sale Gran Combo Estábamos disfrutando Conciertazo Gran Combo Ponme una canción De Gran Combo Por favor Así cualquiera ¿Qué? Te regalo el corazón Ya no lo quiero Y mi tío está Te voy a regalar Pero ¡Trapolín! Y cantaba otra canción Seguía de Gran Combo Otra canción Me liberé Me liberé Me liberé Gracias ¡Trapolín! Cada canción Gritaba ¡Trapolín! En un silencio Gritaba ¡Trapolín! Y en eso De Gran Combo Te hace la típica De los conciertos Que te dice Nos vamos con esta Gracias Perú Que no sé qué Que la puta madre Que no sé qué Y ponte Ahí fue En el 20 Y mi tío está ¡Trapolín! Y había anunciado Que era la última Mi tío está Trampolín Estaba zampado ya Porque ya te le había dado Como 10 vasos grandotes Echela Pero la había invitado ¡Qué rico ese vasote! Mi tío está Pero zampado Pero zampado Fue una ¡Trapolín! Fue el güey El güey ¡Trapolín! Se subió a la silla ¡Trapolín! Estaba llorando Fue un güey Llorando Se va En los vocalistas Era como ¡Trapolín! Se apaga todo hermano Y eso es la Y te hace la que vuelve Y mi tío está Trampolín ¿No qué ha estado Trampolín? ¿No qué ha estado Trampolín? ¡Trapolín! Ya me pongo Trampolín Trapolín Ya de borracho Viejo Que se va ¡Trapolín! ¡Trapolín! Ya tranquilo Trampolín Y estoy gritando Trampolín Y estoy gritando Puta Y vuelve Y me pone Que el litro De trampolín ¡Trapolín! 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 Yo le dije yo le dije que me cante ¡ metric carí! ¡ metric carí! ¡ depreci carí! ¡Pampa pa pa! ¡Tачú!? Chulo, chulo, se fueron, se fueron, no, no, y toma trampolín, y toma trampolín, no escucho, no escucho, no escucho, no escucho chulo, no escucho, no escucho, sigo, sigo tocando trampolín, trampolín, no escucho, no escucho trampolín, no escucho trampolín, es que era que hubo una onda, una onda de sonido hermano que, pum, la atacó, puta y lo dejó mono, ya no era estéreo, y le reventó pese el estéreo, le tumbó, le tumbó la bocina, le tumbó el oído, en la última canción de Gran Combo que estuvo pidiendo toda la noche, chulo, 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 se quedó buscando el sonido en su cabeza, ¿dónde está el sonido?, chulo, chulo, y se cagó, al día siguiente lo llevamos, piensa al doctor y toda la hueá, le digo, efectivamente lo que sospechaba, el doctor, me pido una segunda opinión, creo que la primera es acertada yo creo que usted que piensa efectivamente yo creo que es el popular y conocido como aquel que pide trampolín y pierde la mitad de la audición así es se queda pues no sin timpanín así que efectivamente señor lo que usted tiene pues es así como quien dice como se lo puede explicar para que usted me entienda pues no enseña porque no escucha así es es lo que va a pasar aquí en adelante mi querido señor usted está prohibido de ir a conciertos nuevamente porque en trampolín si la vuelven a tocar pierde el otro así que hay una frecuencia con esa canción hay una frecuencia no es el primero que viene trampolín aproximadamente ha cagado 56 oídos en Perú nada más en Perú nada más es internacional es la estadística es la estadística es la que más caga gente claro que sí segundo estás hermano florentino esos son fríos ya esos son víctimas pero oídos en cantidad de personas trampolín lo perdimos y el huevón no pudo escuchar y escuchó la mitad del tema no no escuchaba escuchaba los bajos nada más se le desactivó el oído de las voces de las voces acá están los bajos acá están las voces nada más y se le fue puta que pendeja historia yo le he vuelto a invitar así a conciertos ya y luego me voy a no ir curado no 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 oh me ha venido cano estremera hace unos cuantos años no 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 mi respeto mi respeto no 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 vayas solo el concierto oído trampolín y es su mejor canción hermano claro que sí así la gente pues no como o sea la gente tiene que dejar de hacer cosas pero a veces no deja la adecuada como el taxista que te conté hace un tiempo que me subí a un taxi y el pata me dijo no que tú sales en comediante con home and see tú sales en comediante ustedes van a llegar lejos te lo hizo un músico retirado 42 años músico ah usted es músico maestro si yo era músico pero tuve que dejarlo por una enfermedad que tuve un cáncer y yo dije ah usted que era usted era saxofonista tengo un cáncer en la garganta que era saxofonista que era trompetista no un percusionista pero por qué señor como así lo que pasa es que tú sabes que en el mundo hay un corre mucho vicio mucho vicio corre la marihuana corre la coca entonces tú sabes que uno va a tocar se metía sus cañones sacamos los cañones y entonces un día con whisky todavía con el red bull con los cañones un día que siento un picazón en la garganta y voy y el doctor me dice sabes que chino lo que estás haciendo te está haciendo daño así que vas a tener que hacer algo y ya pe dejé la música a veces uno no deja lo que tiene que dejar dejó la música dejó la música para siempre el gran combo cagó a mi tío hermano ¿te parece? no entonces no pe no me parece a mi lo que me parece es que ahorita deberíamos meterle a un juego le puedes meter un juego si quieres ya pero que juego quieres meterle este un ritmo ya un ritmo te parece la gente del zoom que tal le vacila la idea si le metemos un ritmo un ritmo ok un ritmo extreme esto es ritmo y dice y dice ritmo cosas que no se pueden hacer como un no cosas que no se pueden hacer sin una pierna ok esta es una persona que tiene una sola pierna ok por ejemplo bailar como un ruso subirte solo un caballo ok celebrar un gol como cristiano ronaldo ok 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 mantener el equilibrio en el traje de iron man muy bien mario salvando la noche con gerardo muy bien ganar la pelea final en karate kit 1 siguiente aprender el estilo de pelea más tradicional de brasil no tengo más no tiene más no tengo más está bien hermano está bien vamos una más una más una más una más una más youtube una más youtube una más youtube una más no me importa lo que digan porque no están en vivo bien cantadas bien cantadas creo pero ahorita de verdad esa vamos con el siguiente ritmo vamos ritmo hago digo usted nombre de cosas que no se le pueden decir a un huérfano ¿en serio tienes la casa sola? ¿o qué? padre nuestro que estás en el cielo ¿sabes que sería bien padre? siguiente batman han chocado el batimóvil te han dicho que te pareces a harry potter gerardo ¿a qué? aquí en el ok 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 tenemos ¿qué más tenemos? una más tenemos una más entonces vamos con el último ritmo que es el más el más difícil y también es el más complicado donde los músicos deben estar atentos esta vez ojalá que la chapen los músicos aquel que no canta es cabro el que no canta es cabro y la gente del chum con la palma la palma la palma la palma la palma lo que dice ritmo a vos diga usted nombres de baladas sexualizadas baladas sexualizadas baladas sexualizadas ¿quién comienza? tú hermano yo creo que tú yo comienzo ok no hermano comenzamos por allá ¿qué comienza por allá? comienza por allá comenzamos por Gerardo ok a ver baladas sexuales aquí estoy yo quitándome todo el calzo pidiéndote que por favor me hagas un rico sopor no 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 me bañe solo sope ame excelente bravo Gerardo excelente que poeta ¿quién sigue? ¿quién sigue? quiero en tus piernas abiertas meter mi membrillo y que te vengas al mismo tiempo conmigo romántico hoy yo me vengo en ti hoy yo me vengo en ti muchas gracias muy bien capitán bien excelente puta Cristiana Aguilera estaría muy dispuesta a cantar esta canción contigo muy bien capitán un poquito de sin bandera esta vez muchas gracias a todos los presentes por esta linda velada ¿cuál es esta canción? nunca me sentí tan solo como cuando ayer contraté una puta y no la amaba no me decía gordito tenía buenas ubres pero no seguí pues no la amaba no, no es que sea mariposa es que no es amor como me va a cobrar así no juego vayas ella señorita y como no me amó no le voy a pagar espero que me puedas entender que no es amor tú solo das placer y si llames porque ya pasó un mes que no tengo sexo con mi mujer que lloro por ti basta ¿tiene algo más por ahí? me toca dale toca toca perdona si me estoy tocando en este momento pero me hacía falta sentir de nuevo aunque sea un instante una eyaculación ok me gusta me gusta y hoy quiero hacerlo sin condón tú di la posición y verás si no te he chupado te pido perdón de la única forma que sé abriendo las piernas me bajo el calzón y sin poncho por solo esta vez sé que esta vez no la he podido chupar pero igual yo te hice venir es que no te has lavado y no lo voy a hacer sé que no la chupé como ayer es que en serio te apeste el pipí que romántico hermano que romántico yo la canto todo y todo junto como dicen tú, amor, mi vida estoy pageándome pongo mi morno para la inspiración esto fue Ritmo a Go Go un fuerte aplauso para Ritmo a Go Go por favor un fuerte aplauso para la gente ¡Zoom! a ver que me escuchas hablando huevás hablando huevás vamos con hermano esto que viene con tu información es lo que tú estás esperando esto es las huevihistorias yo tengo una huevihistoria tengo una tía que a ver me traumó con la miel de abeja ya quiso invitarme en mi infancia con una cucharita y se confundió de botella y me dio aceite de máquina textil ¡a la mierda! desde entonces tengo asco a la miel pego todo me quito todo me quito pero sabe a mierda máquina textil es que es parecido huevón el huevón tiene las manos así a mi cota tú todo el día tú estás cociendo huevón pero imagínate que te den aceite después de máquina a la mierda papito tome bueno tía tía de verdad tía tú sabías tía no soy un robot por favor deja de darme aceitito yo no sé a qué sabe el aceite que cae en los carros pero estoy seguro que es esto huevón qué horrible huevón qué horrible huevón aceite yo creo que ya siguiendo pues con la tradicional este bueno vamos con la siguiente la siguiente sección te parece entonces vamos cuando tú le dicen esta es una variación del juego que ya le hemos puesto una sección le hemos puesto nombre esta sección que ya la gente pues le está gustando que se llama ahora desde ahora se llamará Kikiribú Kikiribú se va a llamar y le vamos a poner chapas a todo lo que se pueda con respecto a los familiares perros y todo lo demás es a tu ex le dicen así que estamos listos cuando quieras cuando quieras Vincenzo esto es Kikiribú que la gente del sur también con la palma la palma la palma la palma la palma la palma Kikiribú mandinga Kikiribú Kikiribú mandinga Kikiribú mandinga Kikiribú Kikiribú mandinga Kikiribú ah hermano puedes comenzar tú como soy yo quien comienza ay 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 Alonso pero que curioso que curioso a la ex de Jorge le dicen Chernobyl ¿por qué? porque enfermo a toda la ciudad no Kikiribú mandinga Kikiribú Kikiribú mandinga Kikiribú mandinga Kikiribú Kikiribú mandinga pero que curioso que curioso que lo diga Alonso porque a la ex de Alonso ay 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 a la ex de Alonso le dicen ex de un guerrerito de esta guerra ¿por qué? porque quiere volver contigo solo porque ahora estás en un programa yo quiero decir pues que a la ex de Mario le dicen chivola que es mamá a los 15 no ¿por qué? porque te tuvo pero en verdad no estás segura si quiso tenerte cuidado cuidado hoy estoy con las elegancias hoy estoy con las elegancias qué curioso qué curioso no porque a la ex de Ricardo le dicen Michael Jackson en su gira Perú ¿por qué? porque nunca se vino barras me gustó me gustó la elegancia barras menstruales a mí me preocupa un poco lo que está pasando acá pero por qué hermano pero por qué porque tú sabes que a la ex de Gerardo a la mierda está bien pues le dicen persona que está descontenta con su producto porque te cambió por otro se viene se viene porque qué curioso que justamente Ricardo lo haya dicho porque a la ex de Ricardo le dicen a Bencia Mesa ¿por qué? porque quiere matar a Alicia vas Alicia vas querido que quiere un mandito tengo una chiqui nada más una chiqui una muy chiqui una muy chiqui para para la mamá para la mamá de Gerardo que mierda porque a la ex de Gerardo le dicen cigarrillo ¿por qué? ¿por qué? porque te hace daño pero no puedes dejarla querido mala mierda querido mandinga que querido mandinga que querido querido mantinga yo que me están atacando a mí bueno me toca responder porque a la ex de Vincenzo le dicen televisión Samsung de 85 pulgadas ¿por qué? porque es tremenda pantalla que querido que querido mandinga que querido mandinga que querido que querido mandinga bueno a la ex de no 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 Vincenzo Vincenzo el campeón de la semana va a ser Vincenzo nos vamos a la mierda todos a la ex de Gerardo le dicen ceviche con huevo frito y yogur ¿por qué? porque si te la comes vomitas ¿y tú? eh faltan las dedicadas no sé si quieres jugarla o simplemente lo dejamos acá como tú quieras la mejor de cada uno y la mierda acabamos con dicha notoña ponme una marinerita por favor ahí toma toma ay 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 a sus madres yo siempre he respetado ay ay de mis esclavos que aquí yo presencio de ellas no diré nada en este cantado porque un caballero siempre guarda silencio ¡Caballero! ¡Caballero! ¡Fumar causa cáncer de pulmón! ¡Qué buen comienzo! Eso dice en la cajetilla de cigarro y a la mamá de Abad se le aflojó el calzón cuando fui a recoger a su hijo y vio mi carro pendoneando en el pasado por las malas compañías que me han tocado no diré con quién me he topado pero sí que una sandía ha cargado yo tengo una para acá ¿qué quiero decir? ¡Vamos con Ricardo! ¿seguro? ¿Nadie tiene ahí? listo ¿tú tienes uno por ahí? no yo me voy con una porque creo que en este equipo nunca les hemos pegado y ya debemos pegarles ok músicos que tocan y así los queremos y los que tocan bien son pocos aquellos aquellos que tocan hermoso y tan bello como estos que siempre se tocan entre ellos oye se acabó esta noche qué pena pero no vamos contentos con sus risas aunque sean risas ajenas ya llega el toque de queda así que me despido deprisa ¡ahí está! ¡eso fue! ¡Hablando babadas! señores y señores esto fue Hablando babadas muchas gracias por haber venido de verdad muchas gracias nos vemos pronto ¡Gente del Zoom! nos vemos gente del Zoom nos vemos fíjense toda gente en YouTube nos vemos ¡chau! ¡chau! ¡hablando babadas! ¡chau! ¡hablando babadas! chau gente del Zoom cuídense nos vemos chau descansen trabajen mañana ganen plata dejense huevadas ¡bye! Elizabeth por favor esto ya es característico volteate mirando a la pared y cuando digamos colchate por favor me muestra la mejor risa ¿ok? la mejor sonrisa ¿ok? ya sabes dientes más blancos eliminan 99.9 bacterias en la boca con colchate ¡con colchate! ¡excelente! ¡excelente Elizabeth! lo hiciste bien ¡hay un amor ahí! viejito pero te están clavando creo ¿no? es que te meten todas las telerañas hermano ¿qué pasó? ¿hace cuándo terminaste con tu flaca? dime ¿por qué ese? ¿por qué el amor hace tres meses? mira ahí este se da refugión Spiderman pobre Spiderman debe tener un hueco ahí seguro no mira de dos mesitos ¡sácame Diego! ¡tiene la cinta de capitán de hablando ¡huevadas! la cinta de capitán material y merchandising no autorizado no autorizado está hablando ¡huevadas! un cartel salúdame esclavo capitán me encanta ¡qué cosa! ya tiene fans capitán pasale el micro capitán 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 por favor capitán yo creo que mándale un saludo a esa incauta bueno primero que nada yo creo que este es el resultado de todos los en vivos que he estado haciendo ahora ya tengo seguidores tengo fans mándale un saludo por favor una vez ya para Ángela 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 sí Ángela 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 bueno Ángela un saludo para ti a la distancia desde aquí desde el estudio de Hablando Huevadas sabes que los admiro mucho los quiero mucho y un beso la mierda increíble capitán increíble increíble limpiar waters a mandar saludos es increíble es una evolución la línea de tiempo que ha tenido capitán sácame sácame esa incauta Julio Julio ¿cómo estás Julio? qué buena peluca eres igualito al padre de Abad hermano ahí está el papá de Abad qué lindo mándale un saludo a tu papá Abad Abad por favor viejo ¿qué tal? ¿cómo estás hijito? le dice págame dice hermano es el papá de Abad y su chivola saludame esclavo carajo esto es la parte que yo disfruto yo disfruto los saludos que le piden a los esclavos dale el micrófono a Abad y Abad esperemos que tu flaca no esté viendo esto ya sabemos todos y toda la comunidad de Hablando Guada sabe que tu flaca te ha prohibido mandar saludos pero si la fan lo está pidiendo mándale por favor su saludo aquí con besito por favor al chico que está al chico que está haciendo cosplay de Feliciano por favor ay la mierda ¿cómo te arriesgas a hacer eso sin saber güey no lo sé pero se ha reído se ha reído que será que será Abad tu saludo por favor ¿qué tal Manuel? un saludo a la distancia y Manuel no para ella para ella ¿cómo se llama ella? ella se llama Maite su sobrina Maite dice mándale un saludo a la sobrina Maite por favor ¿qué tal Maite? un saludo aquí del esclavo Abad un gran abrazo y cuídate mucho ¿el besito? besito es un coqueto déjame este Maite que tú recibes más amor que la novia Abad es correcto así que por favor ahí está mira no la utilería de la Sumare ¿por qué se la roban hermano? a mi bebé carajo esa debería estar en un museo oye esa sandía es gigantesca hermano esa sandía ¿de dónde me ha sacado esa huevada? en ñaña crecen así porque en otro lado no ¿qué es esa huevada? a la mierda es una sandía gigante a la mierda huevón ¿qué tal huevadaso? mira la carga mira a ver ya cosplay de tarrón cosplay de tarrón ahí está su cosplay de tarrón muchas gracias el cosplay de tarrón sácame tarrón sácame tarrón ahí dice acundú ahí hay el chamo te mandan saludos chamex esa gente saludos para mi causa para mi causa oye hermano que rico que rico cabello hermano huevón así se despierta Bruno Mars ¿no? no así se despierta ¿no? hermano oye ¿cómo estás amigo? Nico amigo Nico Nico ¿estás ahí? Nico que gusto verte Nico papito ¿es peluca hermano? ¿o es de verdad? no ese es su pelo mira huevón si tiene cabeza de chucha ahí está saludos para Julio del Cerro San Cristóbal listo saludos para Julito que sabemos que no nos está viendo desde allá listo Gabriel ya tiene de fondo TikTok que haga un TikTok pues ya Gabriel va a hacer un TikTok ya que tienes tu cuarto tiktokero ¿los panas? párese por favor párese por favor no párese señor ya Gabriel si me das un racuqueo los panas te damos 50 mil likes Daniel ya Gabriel vamos un racuqueo ahí está el culito abre el culito ahí está ahí va muy bien Gabriel ¿dónde están? ese es Yair Yair chumpitas Yair ¿qué es eso? ¿tienes tu estética? vamos cojo dice ah está alentando el cojo ¿a dónde lo invitas? ¿pero a dónde? ¿a dónde quieres ir con el cojo? ah no le estás dando fuerza al cojo ¿le estás dando fuerza al cojo? ¿pero dónde están? ¿es una farmacia? ¿qué es eso? a ver es que escúchame tu celular está volteado activa la rotación de la pantalla ahí está estamos en una farmacia ¿eso es una farmacia? me parece ¿es una farmacia? no 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 si es una farmacia vamos Yair muéstrame los condones más baratos los condones más baratos los más baratos los más baratos ¿cómo se llama? enjoy ¡ala que asco! madre weón eso es barato eso cuando te lo piden te dicen en joy ay que asco es tan barato es tan barato que te lo piden diciendo joy barras bilingües ¿te gustó o no te gustó? elegancia ¿sí o no? elegancia pura hermano ¿y son de la hermana Ricardo? podría ser mi hermana ¿no? pero se le ve muy inocente ¿no? hola Ross hola Ross ¿cómo estás Ross? hola Ross hola Ross ¿cómo estás? ¿qué dice? salúdame a mí ¡es tu hermana que está pidiendo amor! ¿Gigi? ¡es tu hermana! ¿Gigi? ¿qué haces metida en mi transmisión? no, no saluda por favor a Ross hola hola ¿cómo estás Ross? Ross se ve muy muy inocente se ve Ross ¿no? si me buscas tú a mí me podrás encontrar de esta amiga Ross y este es mi lugar Ross muy inocente te veo muy tierna y angelical para la Arequipa para de Arequipa no de Arequipa me encantan muchas gracias muchas gracias para ti Ross toda la gente de Arequipa ya sabes si enamorado te pide prueba de amor no Ross no Ross prueba de amor no prueba de amor no oh ya diste prueba de amor Ross nada no no eso no sé es del demonio no y que hacen ahí ustedes dos que son o sea ustedes dos trabajan ahí o porque ella está ahí ella que hace ahí ella no trabaja ahí tú la has metido ahí claro porque ella no tiene su uniforme ella no tiene su uniforme y está recién bañadita eso significa nadie trabaja con uniforme ahí mira mira está trabajando otra persona ella está recién bañadita está con el chico significa que tú hace poco has entrado a tu turno y antes de eso has usado tu en joy has usado tu en joy has usado tu en joy le has dado sin paracetamol eso es lo que ha pasado eso es lo que ha pasado hermano claro que sí full amoxicilina hermano full lo que ha pasado hola lol ¡Gracias!